El gobierno de Gabriel Boric se cae a pedazo poco a poco, lo acusan constitucionalmente 5 ministros, 2 ya no tienen vuelta atrás. Hace una semana era su ministro de educación por su pésima gestión, hoy es su ministro de salud, por no saber anticipar un virus respiratorio que se le venía diciendo desde enero. Si se llegan a destituir, un total de 14 ministros en todo su pésimo gobierno superaría el récord de la vuelta a la democracia. Su ministro son el reflejo de él, y están fallando algunos de los más importantes. Su ministro de desarrollo social y energía, no hicieron perder 591 millones por no saber calcular bien el valor de un balón de gas. Su ministro de educación, aún no toma medidas serias con la dejación escolar y con el déficit educacional de la pandemia. Su ministro de salud, no pudo anticipar un virus que se venía advirtiendo de principio de año. Su ministro de economía, su única labor es hacer crecer la economía, lleva 3 meses seguidos con crecimiento productivo negativo. Y por último, su ministro de hacienda, sigue hablando de una reforma tributaria en plena crisis económica. Para tratar de recuperar desesperadamente su aprobación, tuvo que hacer una cuenta pública, repleta de falsas promesas para recuperar el apoyo del pueblo. Pero lo perdió en una semana. ¡Gracias! ¡Gracias!